Un influyente matrimonio texano que disfrutaba de la buena vida. Estaban enamorados, eran una buena pareja. Y de repente, sin saber de dónde, un ataque sanguinario. Tanto el marido como la mujer han sido víctimas del ataque, ambos han recibido múltiples heridas de arma blanca. Aquello era Rivercrest, y en Rivercrest no se cometen asesinatos. Pero detrás de todo aquello, una siniestra conjura alimentada por la codicia. Supongo que cuando lo dije lo pensaba, pero no creía que iba a suceder realmente. Un shock total, nadie quería creer algo parecido. Un crimen impensable, y una familia destrozada esta noche en poder, privilegio y justicia. Crímenes imperfectos, ricos y famosos. Conjura familiar. El 12 de marzo de 1992, a las 3.30 de la madrugada, alguien llama a la puerta de una residencia en el exclusivo barrio de Fort Worth llamado Rivercrest. Es su vecino, el acomodado empresario Jacques Coslow. Fort Worth 911, ¿de qué emergencia se trata? Se ha producido un ataque con heridos, su mujer ha sido apuñalada. De acuerdo, su mujer ha sido apuñalada. Oh, Dios mío. De acuerdo, no cuelgue. Enseguida mandamos una ambulancia. Bien, no puede hablar con nadie. La policía y los servicios médicos de urgencias acuden rápidamente al lugar del crimen. Estaba apenas reconocible, cubierto de sangre y dijo que unos atracadores le habían asaltado y que Karen estaba herida y que necesitaba ayuda. Los investigadores encuentran la puerta trasera de los Coslows reventada y un rastro de sangre escaleras arriba. En el dormitorio principal de la casa encuentran a Karen Coslow, de 40 años. Estaba tumbada de bruces en el suelo junto a la cama, había manchas de sangre y bajo su cuerpo se iba formando un gran charco. Los médicos dictaminaron que estaba muerta. Karen presentaba un traumatismo causado por un objeto contundente en la nuca. Una cuchillada increíblemente profunda en la garganta, prácticamente de oreja a oreja, debajo de la barbilla. Había alzado las manos para protegerse. Milagrosamente, su marido había sobrevivido al brutal ataque. Mientras los servicios médicos le atienden en casa de su vecino, los investigadores intentan sacarle toda la información posible sobre lo ocurrido. Jack tenía una herida en la cabeza y una herida de arma blanca muy considerable en la garganta. Su memoria parecía flaquear un poco. Contó a los investigadores que su mujer y él se habían despertado al oír la alarma antirrobo. Luego dijo que había oído pasos, que subían corriendo por la escalera. La puerta del dormitorio se abrió de golpe y mientras él intentaba alcanzar una de sus armas en el armario, donde guardaba varios rifles, oyó dos voces que decían, todo el mundo al suelo, al suelo, al suelo, llevamos armas, llevamos armas al suelo. Al momento empezaron a golpearles a ambos con un objeto contundente y de repente solo vio las estrellas y todo fue muy confuso. Jack dijo que cuando recobró el conocimiento estaba muy desorientado y con la vista nublada. Distinguió a Karen inmóvil en el suelo e intentó llamar pidiendo ayuda. Describió cómo había agarrado el teléfono y había empezado a darle vueltas, intentando recordar cómo funcionaba. Salió tambaleándose de la casa y fue a llamar a la puerta de un vecino. Mientras los detectives siguen registrando la casa en busca de pistas, los servicios de emergencia se apresuran a trasladar a Jack al hospital. Todos creímos que se había tratado de un atraco. Era gente rica, era una casa bonita, en un barrio lujoso. Seguro que alguien había entrado a robar y las cosas se le habían ido de los manos. Rivercrest no es precisamente el tipo de lugar donde los vecinos llaman a la puerta en medio de la noche cubiertos de sangre. Era un barrio residencial de gente acomodada de toda la vida, donde vivían los Basi, los Heider y los Carter. Y de repente su elegante barrio era un hormiguero de policías y periodistas. Pronto fue bastante evidente que aquel caso daría mucho de qué hablar. El jefe de policía de Fort Worth incluso respondió a la llamada. Y en aquella época era muy poco habitual que el jefe de policía de una localidad tan grande respondiera a la llamada de un asesinato. Visto el grado de violencia, los investigadores sospecharon que se trataba de algo más que un atraco chapucero. No parecía ser un atraco ni un robo, porque aunque la casa estuviera bastante revuelta, este no parecía ser el motivo principal del ataque. El dormitorio era un mar de sangre. Era muy impresionante. Obviamente había sido un ataque de una violencia increíble. La puerta, que estaba cerrada con llave, había sido abierta de una patada. Se veía claramente la huella de un zapato en la puerta. La habían forzado. Había un monedero con su contenido desparramado cerca de la puerta del dormitorio. Manchas de sangre por toda la habitación. El pasillo estaba empapado de sangre. También había un cuchillo ensangrentado en el suelo. Pero al parecer, el asesino no había traído consigo el arma homicida. Alguien había rebuscado en la cómoda del señor Coslow con las manos ensangrentadas. Y en el primer cajón, los investigadores encontraron un cuchillo a juego. El más grande de los dos había sido obviamente sacado de la vaina y estaba tirado en el suelo del dormitorio, detrás del escritorio, cubierto de sangre. De manera que parecía plausible que el atacante hubiera utilizado el cuchillo del señor Coslow. Primero el dramático relato del ataque, y ahora su propia arma había sido aparentemente utilizada en el asesinato. Los inspectores empiezan a preguntarse si Jack les ha contado toda la historia. Había declarado que la alarma se había disparado, pero al preguntar a la empresa de seguridad, sus representantes declararon que no se había recibido ninguna señal de alarma. Cuando a la mañana siguiente los aspersores del césped se dispararon en el club de campo de Rivercrest, la policía empezaba a sospechar que fuera lo que fuera lo ocurrido a Karen Coslow tenía que haber sido un asunto interno. Dos personas, por lo menos, se han introducido en el dormitorio y han atacado al marido y a la mujer. Ambos han recibido múltiples heridas de arma blanca. Estaba en el suelo de la habitación, y todavía no sabemos cuántos disparos o heridas ha recibido. La noticia del asesinato de Karen Coslow se extiende como la pólvora por el tranquilo y señorial vecindario. Toda la comunidad estaba sumamente interesada en el caso. La violencia del asalto, el hecho de que les hubieran atacado en su propia casa, en su propio dormitorio, un hombre inconsciente por los golpes y su mujer atacada acuchillada, así la policía no sabía nada. Nos sentíamos muy seguros, pero creo que ahora mucha gente se lo pensará, antes de dejar las puertas de su casa abiertas al ir de compras. Jack afirma que el ataque ha sido cometido por dos intrusos, pero por toda la ciudad empieza a correr el rumor de que hay algo más detrás de esta historia. Aquí les gusta decir que Fort Worth es la ciudad de provincias más grande del mundo. Era un tema de chismorreo, la gente hablaba de lo que había pasado, de quién lo había hecho. Parecía afectar de lleno a la población la espelucinante muerte de uno de sus vecinos. Tanto si paseaban contemplando los Picassos del Museo Kimball, o comían enchiladas en el restaurante de Joe T. García, todo el mundo hablaba del caso. Y la mayoría, cuchicheaba, debe haber sido el marido. Muchas veces, en un crimen acaecido en un matrimonio, el primer sospechoso es el cónyuge superviviente. Creo que lo que la policía encontró especialmente significativo fue el hecho de que o bien la alarma no había sido conectada, o había sido desconectada, o el hecho de que no pareciera ser un atraco, ni un robo. Muy pronto empezó a hablarse de lo malherida que había quedado Karen Koslow y que Jack Koslow había sobrevivido a sus heridas. Creo que por eso la gente empezó a sospechar muy pronto. Tu mujer está prácticamente decapitada y tú estás igualmente indefenso, pero de alguna manera consigues sobrevivir. Se trabajaba con la teoría de que había sido el señor Koslow que lo había preparado todo para que pareciera que se trataba de un intruso. Mientras los especialistas siguen registrando la casa, los investigadores empiezan a estudiar de cerca la familia que vivía en ella. Al empezar a investigar el caso, el matrimonio parecía estar muy bien avenido. Un matrimonio sin grandes tensiones ni desdichas. La gente del barrio estaba convencida de que Jack y Karen Koslow eran una pareja enamorada. Cuando aparecían en público no aparentaban en absoluto tener problemas matrimoniales ni infidelidades. Formaban una buena pareja. Jack Koslow y Karen Kearney se conocieron en el Texas American Bank, donde trabajaban ambos a principios de los años 80. Karen, una chica bien, venía de una acomodada familia petrolera de Fort Worth y era conocida por su trabajo en las asociaciones benéficas y en la compañía de valer local. Jack y ella se enamoraron y se casaron en 1983. Estaban muy bien integrados en el mundillo social. Eran muy conocidos en la supuesta élite social de Fort Worth. Pero Jack tenía un pasado que no podía dejar atrás. Un enconado divorcio unos años antes, que había desembocado en unas tensas relaciones con su exmujer y su hija adolescente. Christie había sido adoptada. Sus padres, Paula y Jack Koslow, se divorciaron cuando todavía era pequeña y las fricciones entre ambos hogares eran muy evidentes. Se trataban con mucho desprecio y desagrado. Contaba siempre a sus amigos más íntimos que Karen le caía mal, que se llevaban realmente fatal. Y la culpaba a ella del deterioro de las relaciones con su padre. Jack intentaba tener contenta a su hija, a cualquier precio. Era una niña muy consentida, todos lo éramos. En fin, sé que yo lo estaba. Y a ella la criaron de la misma manera. Siempre conseguías todo lo que pedías. En casa de Christie había muy poca disciplina, por no decir ninguna. O sea que terminó siendo una niña muy mimada y consentida. Como si siempre estuviera diciendo, me merezco más de lo que tengo. Pero una adolescente mimada no era el único problema de Jack. A principios de los 90 fue despedido de su trabajo en el banco. Empezó su propia empresa de consultoría, pero el dinero no entraba como antes. Se rumoreaba que quizás se tratara de un conflicto económico, un problema de dinero en la familia. Como Jack Koslow había perdido su empleo y Karen Koslow venía de una familia acomodada, la gente pensaba que quizás se tratara de cobrar algún seguro de vida o algo parecido, lo que había motivado aquel ataque. Tres días después del asesinato, todo Fort Worth acudió al funeral de Karen. Al parecer, Christie no pudo hacerle un hueco en su agenda, pero... Sorpresa, sorpresa. Su padre sí se presentó. Todas las cabezas se volvieron cuando entró por la puerta. La iglesia estaba abarrotada. Tanto Jack como Karen Koslow tenían cantidad de amigos. Entró en la iglesia herido con el cuello vendado. Y todo el mundo estaba pendiente de él. Jack Koslow. De hecho, en su funeral también había investigadores que no le quitaban la vista de encima. Porque se sospechaba que estaba involucrado de alguna manera. La gente se preguntaba cómo era posible que su mujer hubiera sido víctima de tamaña carnicería y él estuviera en suficiente buen estado para ir a la iglesia. Pero si Jack estaba fingiendo, la verdad es que lo hacía muy bien. Estaba muy pálido. Hacía muy mala cara. Hasta tal punto que no le pregunté nada. Le dejé ir porque pensé que era el funeral de su mujer. Y fue entonces cuando empecé a pensar, quizá no sea él el culpable. La verdad es que estaba muy mal aquel día. Las heridas de Jack eran increíblemente graves. Tenía un corte muy profundo en la garganta. Y aunque no fuera tan grave como la herida de cuchillo de Karen, el médico de urgencias dijo que le parecía increíble que el cuchillo se hubiera acercado tanto a la carótida sin tocarla. Las heridas en la nuca incluían algunas fracturas, incluso con algunos fragmentos óseos sueltos. De manera que me parecía imposible que pudieras hacerte una cosa así a ti mismo. Un corte profundo en la garganta. Golpes en la nuca. Autoinfligidas no lo creo. Pero a pesar de estas observaciones, la policía no puede eliminarle como sospechoso. Los investigadores habían estado tan seguros de que Jack Oslow era el culpable que incluso tenían una orden de arresto en su nombre. Poco podían sospechar que una llamada telefónica estaba a punto de dar un giro de 180 grados al caso. Al avanzar en su trabajo en la escena del crimen, la policía empieza a darse cuenta de que la sospechosa historia de dos desconocidos contada por Jack puede ser cierta. Encuentran pistas cruciales en un aparato de aire acondicionado en el exterior de la casa de los Oslow. Encima del compresor había huellas de dos tipos de calzado distintos. Uno de ellos con líneas garabateadas, el otro con diversas formas geométricas y tacos. En el interior, la distribución de las manchas de sangre confirma que Jack y su mujer han sido víctimas de un ataque tal como Jack había declarado. El dormitorio principal estaba sembrado de gotas de sangre procedentes de alguien que está muy cerca de este punto, justo aquí. Aquí está esta zona empapada de sangre al otro lado de la mesa, lo cual me indica que había dos personas tumbadas en el suelo. Jack queda oficialmente descartado como sospechoso. Desesperados por encontrar algún indicio que les lleve hasta los verdaderos asesinos, los investigadores piden a Jack que regrese a casa y reconstruya con ellos cada detalle de lo sucedido. Recuerdo que vi como se abría la puerta y corrí como si fuera a cámara lenta para llegar al armario. y oía a ese hombre que gritaba estamos armados al suelo y recuerdo que luego me pegaron y pegaron y pegaron recuerdo que recobré el conocimiento y me acerqué a ella y supe enseguida supe que se estaba muriendo y recuerdo que estaba en el suelo a cuatro patas y me senté y empecé a darle golpes a un objeto que creía ser el teléfono y recuerdo que empecé a darle vueltas para encontrar las teclas y marcar el 911. Cuando crees que el marido ha matado a su mujer en la calle donde vives te parece una tragedia pero cuando te das cuenta de que hay dos asesinos que andan sueltos atacando al azar entonces te quedas aterrorizado no es de extrañar que los habitantes de Fort Worth temblaran de miedo. Además de la policía local que vigilaba en las calles había vecinos tan ricos que contrataron sus propios servicios de seguridad privados no era un barrio conocido por un alto índice de criminalidad. la publicidad genera rumores genera suposiciones y si a todo ello le añades el elemento social el hecho de que se tratara de una zona selecta aquello fue la gota que colmó el vaso la gente quería detenciones los vecinos querían saber que quienes fueran los autores estaban entre rejas y ellos estaban a salvo. A pesar del clamor público la policía sigue sin tener ni idea de quien se introdujo en la casa ni del posible móvil para asesinar a los Koslow. Intentamos ir con mucho cuidado asegurarnos de que sabíamos quien era el posible inductor del crimen y los autores materiales. Era una escena del crimen muy compleja y se requería ser muy competente para procesar toda la información y llegar a una decisión. Pero entonces 12 días después del crimen se recibe una sorprendente llamada en la jefatura de la policía. Había un mensaje según el cual un tal Paul Carrillo había llamado. El inspector le devolvió la llamada y pronto descubrió que se trataba de un joven que sabía muchas cosas sobre el asesinato. El inspector fue a verle y Paul Carrillo terminó entregándole una chaqueta manchada con sangre de los Koslow y una barra de hierro con la que les habían golpeado. Todo ello encajaba perfectamente con todo lo que la policía y la oficina del fiscal del distrito sabían sobre la escena del crimen. Carrillo afirmó que un amigo le había pedido que se deshiciera de aquellos objetos porque habían servido para cometer un asesinato. Dio el nombre de Jeff Dillingham que hasta entonces no había aparecido para nada en la investigación. Pero Dillingham que trabajaba en una tienda de vídeos tras haber terminado recientemente sus estudios secundarios parecía ser un sospechoso muy improbable. Jeffrey Dillingham había sido un estudiante excelente. Tenía fama de ser muy buen chico. Dillingham estaba considerado como un buen empleado en su trabajo y nunca se había metido en problemas. Todo el mundo le apreciaba y tenía la intención de hacer una carrera universitaria. No conocía a Jack ni a Karen Koslow y no tenía ningún motivo para desearles daño alguno. Jeffrey era ese factor desconocido. Nadie sabía de veras quién era. ¿Qué tenía que ver un empleado de un club de vídeo con cara de niño con un brutal asesinato entre la élite social de la ciudad? La respuesta causó conmoción incluso en un lugar como Texas. Dos semanas después del salvaje ataque sufrido por Jack y Karen Koslow los agentes detuvieron a Jeffrey Dillingham y le confrontaron con la historia y las pruebas que su amigo Paul Carrillo les había dado. Ahora quisiera que empezaras a contarnos con tus propias palabras a explicarnos exactamente qué ocurrió todo lo que recuerdes. El detenido no tardó mucho en hacer una terrible confesión. Llegué en coche a casa de Karen salí del coche rodeé la casa subí al compresor del aire acondicionado y salté la valla me dirigí hacia la puerta de atrás y empecé a forzarla la puerta empezó a ceder empujé se abrió de golpe subí corriendo al primer piso y abrí la puerta del dormitorio de una patada la señora Koslow estaba acostada el señor Koslow se lanzó hacia el armario le dije que volviera que se tumbara en el suelo luego le dije a la señora Koslow que se tumbara en el suelo también golpeé al señor Koslow en la nuca en el cuello con la barra de hierro y golpeé a la señora Koslow luego volví a pegarle al señor Koslow y la señora Koslow se puso a gritar entonces volví a pegarle a ella lo dijo con gran frialdad describió un detalle en particular cuando golpeó a Karen Koslow en el cuello con la barra de hierro empezó a gritar empezó a gritar por eso le pegué porque tenía miedo y ella estaba tumbada de espaldas como ya he dicho le golpeé y ella se giró y entonces fue cuando le golpeé en la garganta y entonces ¿qué pasó cuando la golpeaste en la garganta? entonces dejó de resistirse dejó de luchar se quedó allí tumbada y murió me pareció una forma muy perturbadora de describir aquella muerte su voz no transmitía emoción alguna los inspectores presionan a Dillingham para que confiese el nombre de su cómplice fue Brian quien me sugirió robar en aquella casa así es como empezó todo ¿quién es Brian? Brian Solter tenía un plan para entrar en la casa del padre de su novia porque según decía allí había cuatro o cinco mil dólares en efectivo ¿sabes quién es su novia? Christy Koslow inmediatamente se emitió una orden de detención contra Brian y Christy y los dos fueron arrestados estaban juntos en un coche la policía les cortó el paso les detuvo y les llevó a comisaría mi papá y yo íbamos en el coche y Christy y Brian salieron de casa de Christy iban en el cochecito de Brian pero justo cuando nosotros pasábamos tres o cuatro coches policiales de incógnito le rodearon fue increíble mientras Christy y su novio veinteañero ingresan en la cárcel Billingham sigue con su conmocionante confesión tengo entendido que según tú fue Brian quien te habló de este tema ¿verdad? y te dio a entender que la idea venía de Christy ¿es eso cierto? según lo que me dijo Brian lo había pensado él pero Christy estaba de acuerdo y a mí me iban a dar un millón de dólares por el trabajo ¿de dónde saldría el dinero? ¿la herencia de Christy o qué? de la herencia que recibiría de Jack y Karen Christy había convencido a Brian de que estaba en el testamento y que si ambos morían todo el dinero de Karen pasaría a Jack y de Jack a ella tras un duro interrogatorio el novio de Christy la acusa a ella afirma que ha sido Christy el cerebro del asesinato ella había dibujado un pequeño diagrama había escrito el código de la alarma había pasado con ellos ante la casa varias veces con las declaraciones de los chicos los investigadores creen tener el caso resuelto y una segura condena para Christy pero ella empieza a dárselas de víctima todo empezó hace mucho tiempo él y yo empezamos a hablar de las cosas que ellos tenían en casa y luego él y sus amigos empezaron a decir bueno y qué pasaría si esos dos desaparecieran o sea que empezaron a meterme la idea en la cabeza se puso muy melodramática afirmó que no había tenido nunca la intención de llevarlo a cabo que quizá había dicho alguna vez que deseaba su muerte y quizá había dicho que entregaría mucho dinero a quien lo hiciera pero no lo decía en serio no era más que una rabieta típica de adolescente sólo le dije que todo sería más fácil si esos dos desaparecían sería más fácil para mí y para mi mamá porque ellos dos nos habían hecho tanto daño durante los últimos nueve o diez años y supongo que lo pensaba de veras cuando lo dije pero no pensé que sucedería todo como acabó sucediendo creo que todo aquello no era real para mí ya te diré yo lo que es real tu madrastra en su tumba y tu padre con la garganta abierta qué lástima que ninguno de los caros colegios privados a los que Christie acudió no le hubieran inculcado un poco de sentido común pero al parecer aquella princesita sólo se regía por sus propias reglas yo lo que digo es que un asesinato es un asesinato cada vez hay más adolescentes implicados en este tipo de casos sabía que Christie había tenido problemas con su padre y sabía que odiaba a Karen pero no creía que fueran unos sentimientos tan profundos no le gustaba su madrastra para ella era una amenaza pero no en realidad esta noche la hijastra Christie Coslow su novio Brian Solter y el amigo de Estrie Jeffrey Dilligan duermen en la cárcel con una fianza de 500.000 dólares los tres han confesado entonces se armó Christie es una chica muy exigente que tenía una extraña influencia sobre su ex novio Brian Solter la fiscalía espera que la fecha del juicio se anuncie antes de un mes de momento están detenidos en la cárcel del condado de Tarran la cosa se desmadró durante dos semanas el asesinato había estado en boca de todo el mundo sólo se hablaba del caso Coslow pero de repente cuando se supo quien lo había hecho la conmoción fue todavía más extraordinaria nadie quería creer que unos chicos tan jóvenes pudieran ser responsables de algo semejante la única persona que no parecía sorprendida era Jack Coslow Jack tenía ciertas sospechas de que Christie podía estar implicada por la gran antipatía que Christie sentía hacia su madrastra y los problemas que habían tenido en el pasado y porque sabía que Christie creía merecerse mucho más de lo que tenía lástima que en el anuario escolar de Christie no hubiera una categoría de exalumnos con más probabilidades de asesinar a tus padres pero aquello no era ninguna broma si la fiscalía se salía con la suya Christie podía cambiar su ropa de diseño por el uniforme del corredor de la muerte durante sus preparativos para el juicio la acusación termina diciendo que Christie ha sido la líder del grupo y los chicos sus cómplices Christie había reclutado a Brian Brian se había juntado con Christie porque pensó que a través de ella tendría acceso a un estilo de vida que no temía y que deseaba Salter reclutó a Dilligan le dijo que Christie le pagaría un millón de dólares si hacía este trabajo y a Dilligan le pareció un buen negocio pero la confesión de Christie no era precisamente lo que necesitaban la declaración de Christie solo consistía en principio en decir Karen y yo nos llevábamos muy mal probablemente dije en algún momento que me gustaría verles muertos seguramente se lo dije a Salter seguramente dije que heredaría mucho dinero era bastante incriminatorio pero no era una incriminación tan sólida como queríamos la acusación decidió juzgar primero a Dilligan si demuestras que tus argumentos son muy sólidos eso puede tener un efecto dominó y las otras piezas empiezan a caer obviamente la fiscalía deseaba condenar a Christie ella había sido la inductora el cerebro del asesinato Dillingham no iba a cargar con toda la culpa por lo que decidieron juzgarle a él primero y ver qué pasaba luego debido a la gran publicidad del caso el juicio se celebra al norte en Wichita Falls Christie Coslow la hija adoptiva de Jack Coslow había contratado a Brian Solter su novio y al amigo de este Jeffrey Dilligan para que asesinaran a su padre Jack Coslow y a su madrastra Karen Coslow oirán los detalles de lo que sucedió en aquel dormitorio la cinta con la confesión grabada del acusado en sus propias palabras con su propia voz les contará cómo planificó el crimen lo mejor que pudo porque no quería que le atraparan durante todo el juicio la acusación pública lleva las de ganar Jack Coslow es un importante testigo nos ordenaron que nos tumbáramos en el suelo y yo me tumbé en el suelo al pie de la cama y Karen salió de la cama y vino a tumbarse a mi lado lo que siempre recuerdo de Jack Coslow es su forma de contarlos sin perder control en ningún momento Karen tenía una gran melena su pelo era precioso y una de las cosas que recuerdo es que estaba tan cubierta de sangre que toda la cabeza estaba embapada hubiera sido muy comprensible que se derrumbara que se emocionara pero no lo hizo ese no fue el caso sin embargo con el acusado Dillingham durante todo el juicio cada día del juicio Jeff Dillingham no hacía más que sollozar con la cabeza gacha las manos le temblaban todo el rato no hacía más que llorar y llorar estaba en un barco que se hundía y no hacía gran cosa para permanecer a flote las cosas van de mal en peor para Dillingham cuando su viejo amigo Paul Carrillo sube al estrado Jeff me preguntó cómo andaba ¿y usted qué le contestó? yo le contesté que no andaba demasiado bien y él me dijo entonces bueno peor ando yo y me dijo que había matado a alguien Carrillo era la conexión con el arma homicida era la conexión con la ropa manchada de sangre que se había comprobado era la sangre de Jack y Karen era un testigo sumamente importante pero la prueba más incriminatoria la presentará el propio acusado la confesión la confesión fue el elemento fundamental de la acusación lo contaba él mismo con eso se condenó él mismo empezó a gritar empezó a gritar por eso le pegué porque tenía miedo y ella estaba tumbada de espaldas o de bruces como ya he dicho le golpeé y ella se giró y entonces fue cuando le golpeé en la garganta ¿y entonces qué pasó cuando la golpeaste en la garganta? entonces dejó de resistirse dejó de luchar se quedó allí tumbada y murió aunque no prestó declaración ante el tribunal aunque apenas podía ver nada porque estaba con la cabeza gacha todo el rato el propio Dillingham clavó el último clavo en su ataúd el propio acusado nos lo ha dicho que ella empezó a gritar y entonces le golpeó en la garganta y ella dejó de gritar ¿quieren algo más claro? el jurado no tardó más de dos horas en declarar a Jeffrey Dillingham culpable de asesinato al día siguiente su destino quedó sellado ¿algún motivo por el que no se pueda dictar sentencia? este tribunal ordena que el acusado Jeffrey Dillingham habiendo sido declarado culpable del delito de asesinato por el jurado se ha castigado con la pena de muerte y por lo tanto antes del amanecer de una fecha a decidir por este tribunal morirá en la penitenciaría estatal de Huntsville Texas mediante una inyección intravenosa de una substancia o sustancias en cantidades letales suficientes para causarle la muerte De regreso a Fort Worth los fiscales se preparan para el juicio contra Brian Solter Estábamos a un par de semanas de iniciar la selección del jurado para el juicio contra Solter cuando sus abogados nos ofrecieron un trato preguntaban si estaríamos dispuestos aceptar una condena de cadena perpetua en lugar de la pena de muerte a cambio de declararse culpable el estado acepta perdonarle la vida pero solo si confiesa toda la historia Brian era un elemento crucial para condenar a Christie las pruebas que teníamos contra ella eran las menos convincentes mira lo que le ha pasado a tu amigo y cómplice y encima quizá no fuera tan culpable como tú en todo ese asunto de manera que el señor Solter aceptó declarar contra Christie según Brian Solter Christie le llevó un día a Rivercrest para que viera su futura víctima mientras él observaba desde el coche Christie saltó abrazó a su padre y le dijo cuanto le quería un verdadero beso de Judas Brian también nos indicó varios amigos de Christie a los que ella les había dicho ciertas cosas me dijo si una cosa así le sucediera a mi padre entonces podríamos hacer rica a mucha gente los investigadores descubrieron que la pandilla de pijos de Christie solo había alentado su mal comportamiento siempre estaban bromeando sobre quién iba a conseguir el coche más espectacular al cumplir los 18 años y tener dinero su grupo de amigos venían todos de padres ricos solo se trataba de ellos de lo que querían no pensaban en nadie más y lo que podían sacar a sus padres para vivir de la manera que ellos querían pero Christie había ido todavía más lejos Christie siempre pensó que un día sería muy rica y decía ¿quién quiere matar a mis padres? nunca nos lo tomamos en serio solo pensábamos vale ya está otra vez diciendo fantasmadas para impresionarnos y divertirnos para que pensemos que es una tía guay simplemente Christie era una persona muy madura había estado diciendo cosas por ahí la defensa debía hacer comprender al jurado los motivos que podían empujar a alguien a decir ese tipo de cosas y que eso no significaba que deseara de veras que alguien lo hiciera en junio de 1994 Christie Coslow de 19 años comparece ante un tribunal acusada de un delito punible con la pena capital las pruebas de la acusación pública bastaban sin duda para que se pudiera esperar un veredicto de culpable tenían confesiones por escrito y confesiones grabadas eran pruebas muy sólidas pero de todas formas el desenlace del juicio no estaba muy seguro la acusación contra Christie dependía de Salter dependía del hecho que sabían cosas sobre el interior de la casa sabían dónde se guardaban las armas conocían el código para desactivar la arma sabían por dónde podían entrar de la manera más rápida no teníamos demasiadas pruebas físicas Christie había procurado no tener ningún contacto directo con Jeff Dilligan tenía contacto con Brian Solter pero Brian Solter había funcionado como parachoques entre Christie Coslow y Jeff Dilligan un desfile de antiguas amistades sube al estrado como testigos de la acusación me sentía bastante incómodo por tener que entrar y mirarla a la cara y decirle sí creo que ella hizo matar a sus padres resultaba difícil defenderla si mirabas atrás y recordabas la cantidad de veces que había hablado del tema cuando todos creíamos que estaba bromeando resulta que no era una broma sin embargo la defensa afirmó que todo había sido un malentendido es una chica muy joven sin antecedentes delictivo solo tenía 17 años cuando ocurrió todo eso al hablar con ella tenía la impresión de que no era consciente de las consecuencias podía haber un motivo para que Christie dijera las cosas que dijo hiciera las cosas que hizo pero en realidad no quería ver este resultado dos personas asesinadas era pura palabrería creció en una familia destrozada con muchos problemas entre sus padres y creo que algunas de sus actitudes eran producto de ese conflicto la fiscalía contraataca afirmando que la pobre niña rica es en realidad una despiadada asesina Solter había declarado que tuvo una conversación con Christie después del crimen en la que le había explicado lo que había ocurrido que estaba muy afectado por el hecho de que hubiera salido mal y que tenía miedo y finalmente pudimos encontrarlo en el registro telefónico vimos que estaba registrada su llamada al teléfono de Christie en el momento en el que dijo haberlo hecho ella les dio el código les facilitó la entrada en la casa por lo tanto estaba igualmente implicada lo único que no hizo fue estar en el lugar de los hechos alguien podría argumentar que fue muy astuto por su parte podía culpar a los dos chicos y decir se les ocurrió a ellos pero en realidad ¿cómo se les habría ocurrido a ellos solos? la conexión tenía que ser Christie siguió estando con Solter después de que cometiera el crimen si se hubiera tratado de un malentendido y en realidad no deseara que lo llevaran a cabo ¿por qué se habría quedado con él? a pesar de ponerse un lazo Christie parecía más culpable que nunca y si esperaba un apoyo de última hora por parte de su padre se equivocaba radicalmente Jack subió al estrado calificó a Christie de peligro para la sociedad y dijo que merecía la pena de muerte era un odio tan devorador tan total por eso hablaba de ello con otra gente no porque solo fuera una criminal en sus fantasías sino porque estaba consumida de maldad en sus alegatos finales la acusación y la defensa dibujan dos perfiles completamente distintos de Christie Coslow Christie Coslow no estuvo nunca presente cuando los dos autores planificaron el asesinato no tiene la madurez intelectual necesaria para organizar una pelea a pedradas y sin embargo quieren hacerles creer que fue capaz de orquestar controlar y dirigir ¿esa es su excusa por hacer lo que hizo decir que cuando era pequeña le habían dado cuatro bofetones? ¿por qué nos toman? ¿por unos estúpidos? Tras ocho días escuchando a los testigos el jurado se retira para deliberar tres horas después anuncian su veredicto este jurado declara la acusada culpable de asesinato punible con la pena capital firmado H.L.L. no, yo no diría que ha sido una sorpresa en absoluto siempre he dicho que éramos optimistas pero no estamos en absoluto sorprendidos por el veredicto Christie estaba a la espera de que la sentencia decidiera su destino este tribunal dicta sentencia de cadena perpetua en la división institucional del departamento de justicia criminal de Texas que el sheriff de este condado entrega a la acusada al director de dicha institución para que cumpla su condena tal como estipula la ley por supuesto la sentencia que se le impone es mejor que la pena de muerte pero no es nada atractiva para nadie y allí estaba ella con tan solo 19 años y su vida a todos los efectos se había terminado es muy triste estaba seguro de que la condenarían a muerte fue todo un shock cuando vi que no la condenaban es terriblemente difícil terriblemente difícil para los miembros del jurado ver a una mujer tan joven un adolescente en realidad y condenarla a muerte sabían que no conseguirían una pena de muerte para Christie Coslow lo sabían desde el principio me sabe muy mal por su padre tener que declarar contra ella espero que en su corazón pueda perdonarla un poco opino que ha recibido su merecido vida o muerte casi todas las personas involucradas en el caso solo quieren pasar página ha sido un caso muy largo ha sido un proceso muy largo me alegro de que se haya terminado podría darnos su opinión sobre el resultado del juicio ningún comentario por favor quiere hacer alguna declaración no puedo hablar con todos todo está bien pero otros se preguntan si la historia de Christie no será un cuento con moraleja Christie no era tonta sacaba malas notas apenas podía pasar de curso pero era muy lista utilizaba su inteligencia para otras cosas creo que las cosas se torcieron del todo cuando sus padres se divorciaron si estás acostumbrado a salirte siempre con la tuya no es muy difícil pasarse de rosca no se llevaba muy bien con sus padres pero bueno con 16, 18 años ¿quién lo hace? quería ser una hija de papá y por el motivo que fuera no lo era el asesinato de los Coslow se recordará como uno de los crímenes más sonados tocó una fibra sensible una hija que se había vuelto contra sus padres y las horribles consecuencias de sus actos hizo que la gente pensara en sus propias familias y en lo afortunados que eran por lo que les había ocurrido a los Coslow en el año 2000 Jeffrey Dillingham fue ejecutado con una inyección letal en cuanto a Christie pues tampoco le tocó la lotería aparte del dinero necesario para estudiar ni siquiera aparecía en el testamento lástima que no lo pidiera los familiares de Karen habrían pagado cualquier precio para poder tenerla en vida todavía Dominic Dune para la televisión judicial de acuerdo no cuelgue enseguida mandamos una ambulancia bien no puede hablar con nadie la policía y los servicios médicos de urgencias acuden rápidamente al lugar del crimen estaba apenas reconocible cubierto de sangre y dijo que unos atracadores le habían asaltado y que Karen estaba herida y que necesitaba ayuda los investigadores encuentran la puerta trasera de los Coslows reventada y un rastro de sangre escaleras arriba en el dormitorio principal de la casa encuentran a Karen Coslow de 40 años estaba tumbada de bruces en el suelo junto a la cama había manchas de sangre y bajo su cuerpo se iba formando un gran charco los médicos dictaminaron que estaba muerta Karen presentaba un traumatismo causado por un objeto contundente en la nuca una cuchillada increíblemente profunda en la garganta prácticamente de oreja a oreja debajo de la barbilla había alzado las manos para protegerse milagrosamente su marido había sobrevivido al brutal ataque mientras los servicios médicos le atienden en casa de su vecino los investigadores intentan sacarle toda la información posible sobre lo ocurrido Jack tenía una herida en la cabeza y una herida de arma blanca muy considerable en la garganta su memoria parecía flaquear un poco contó a los investigadores que su mujer y él se habían despertado al oír la alarma antirrobo luego dijo que había oído pasos que subían corriendo por la escalera la puerta del dormitorio se abrió de golpe y mientras él intentaba alcanzar una de sus armas en él ha recibido ninguna señal de alarma cuando a la mañana siguiente los aspersores del césped se dispararon en el club de campo de Rivercrest la policía empezaba a sospechar que fuera lo que fuera lo ocurrido a Karen Koslow tenía que haber sido un asunto interno dos personas por lo menos se han introducido en el dormitorio y han atacado al marido y a la mujer ambos han recibido múltiples heridas de arma blanca estaba en el suelo de la habitación y todavía no sabemos cuántos disparos su heridas ha recibido la noticia del asesinato de Karen Koslow se extiende como la pólvora por el tranquilo y señorial vecindario toda la comunidad estaba sumamente interesada en el caso la violencia del asalto el hecho de que les hubieran atacado en su propia casa y en su propio dormitorio un hombre inconsciente por los golpes y su mujer atacada acuchillada así la policía no sabía nada nos sentíamos muy seguros pero creo que ahora mucha gente se lo pensará antes de dejar las puertas de su casa abiertas al ir de compras Jack afirma que el ataque ha sido cometido por dos intrusos pero por toda la ciudad empieza a correr el rumor de que hay algo más detrás de esta historia aquí les gusta decir que Fort Worth es la ciudad de provincias más grande del mundo era un tema de chismorreo la gente hablaba de lo que había pasado de quien lo había hecho parecía afectar de lleno a la población la espelucinante muerte de uno de sus vecinos tanto si paseaban contemplando los Picassos del Museo Kimball visto el grado de violencia los investigadores sospecharon que se trataba de algo más que un atraco chapucero no parecía ser un atraco ni un robo porque aunque la casa estuviera bastante revuelta este no parecía ser el motivo principal del ataque el dormitorio era un mar de sangre era muy impresionante obviamente había sido un ataque de una violencia increíble la puerta que estaba cerrada con llave había sido abierta de una patada se veía claramente la huella de un zapato en la puerta la habían forzado había un monedero con su contenido desparramado cerca de la puerta del dormitorio manchas de sangre por toda la habitación el pasillo estaba empapado de sangre también había un cuchillo ensangrentado en el suelo pero al parecer el asesino no había traído consigo el arma homicida alguien había rebuscado en la cómoda del señor Coslow con las manos ensangrentadas y en el primer cajón los investigadores encontraron un cuchillo a juego el más grande de los dos había sido obviamente sacado de la vaina y estaba tirado en el suelo del dormitorio detrás del escritorio cubierto de sangre de manera que parecía plausible que el atacante hubiera utilizado el cuchillo del señor Coslow primero el dramático relato del ataque y ahora su propia arma había sido aparentemente utilizada en el asesinato los inspectores empiezan a preguntarse si Jack les ha contado toda la historia había declarado que la alarma se había disparado pero al preguntar a la empresa de seguridad sus representantes declararon que no se había un influyente matrimonio tejano que disfrutaba de la buena vida estaban enamorados eran una buena pareja y de repente sin saber de dónde un ataque sanguinario tanto el marido como la mujer han sido víctimas del ataque ambos han recibido múltiples heridas de arma blanca aquello era Rivercrest y en Rivercrest no se cometen asesinatos pero detrás de todo aquello una siniestra conjura alimentada por la codicia supongo que cuando lo dije lo pensaba pero no creía que iba a suceder realmente un shock total nadie quería creer algo parecido un crimen impensable y una familia destrozada esta noche en poder privilegio y justicia crímenes imperfectos ricos y famosos conjura familiar el 12 de marzo de 1992 a las 3.30 de la madrugada alguien llama a la puerta de una residencia en el exclusivo barrio de Fort Worth llamado Rivercrest es su vecino el acomodado empresario Jack Coslow Fort Worth Fort Worth 911 ¿de qué emergencia se trata? se ha producido un ataque con heridos su mujer ha sido apuñalada de acuerdo su mujer ha sido apuñalada oh Dios mío armario donde guardaba varios rifles oyó dos voces que decían todo el mundo al suelo al suelo al suelo llevamos armas llevamos armas al suelo al momento empezaron a golpearles a ambos con un objeto contundente y de repente solo vio las estrellas y todo fue muy confuso Jack dijo que cuando recobró el conocimiento estaba muy desorientado y con la vista nublada distinguió a Karen inmóvil en el suelo e intentó llamar pidiendo ayuda describió cómo había agarrado el teléfono y había empezado a darle vueltas intentando recordar cómo funcionaba salió tambaleándose de la casa y fue a llamar a la puerta de un vecino mientras los detectives siguen registrando la casa en busca de pistas los servicios de emergencia se apresuran a trasladar a Jack al hospital todos creímos que se había tratado de un atraco era gente rica era una casa bonita en un barrio lujoso seguro que alguien había entrado a robar y las cosas se le habían ido de las manos Rivercrest no es precisamente el tipo de lugar donde los vecinos llaman a la puerta en medio de la noche cubiertos de sangre era un barrio residencial de gente acomodada de toda la vida donde vivían los Basi los Hyder y los Carter y de repente su elegante barrio era un hormiguero de policías y periodistas pronto fue bastante evidente que aquel caso daría mucho de que hablar el jefe de policía de Fort Worth incluso respondió a la llamada y en aquella época era muy poco habitual que el jefe de policía de una localidad tan grande respondiera a la llamada de un asesino del Facebook de un asesino y toga de Arsina a la llamada